Y a propósito del tema, ayer en el barrio La Cárcoba, en José León Suárez, se vivió el dolor y también el reclamo porque familiares, amigos y vecinos de las dos víctimas fatales, dos chicos, dos jóvenes, que perdieron la vida justamente por las balas, marcharon pidiendo, exigiendo justicia. Las víctimas siempre son del mismo lado, acá no hay un solo efectivo policial herido, las dos víctimas son chicos del barrio, adolescentes de 16, 17 años, eso por un lado, y por otro lado, también lo que aparece siempre es que la única evidencia de tiros es de tiros de la policía, no de tiros de los vecinos. Entonces solo se dice, se dice que han participado vecinos, como se dijo el primer día de represión en el indoamericano, ahora las balas que aparecieron en los cuerpos de esas personas que murieron en el indoamericano son de la federal, de la primera noche. La policía de la provincia de Buenos Aires es una policía que ya es realmente inoperante para brindarle seguridad a cualquiera, porque lo único que hace es intervenir en estos conflictos, como decía, y además interviene mal. Entonces tenemos que reformar la policía, para eso Scioli tiene que dar marcha atrás con esta política de mano dura que está llevando adelante. Tenemos un ministro que evidentemente es bastante inoperante, nosotros vamos a presentar un proyecto de reforma policial en Nación, esperemos también que pueda ser presentado en la provincia de Buenos Aires. Creemos sinceramente que la policía es uno de los temas que hay que resolver en el gobierno de la provincia, porque con esta seguridad no se puede seguir viviendo. A ver, hubo asesinato, hubo asesinato, la policía bonaerense intentó justificar un supuesto ataque de una banda armada, no hubo tal, descarrilaron trenes y la policía fue a masacrar a los pibes. Digamos, los pibes son militantes, los pibes estaban en las cooperativas de trabajo, ese barrio hay mucho trabajo, no solamente los movimientos sociales, del gobierno nacional, del ministerio de Alicia Kirchner. Y aquí lamentablemente, bueno, el ministro Casal insiste en una teoría, que es la teoría de la policía bonaerense, que es realmente la sospechada, no solo del asesinato, sino de la banda. Si hay banda, hay buena policía y mala, y mucha de esta es la que produce estos hechos. Bueno, pasó con arrugas, pasa ahora con los pibes, y creo que si no se viene a discutir con la gente, si no se escucha los movimientos populares, y si no se avanza en democratizar la policía y terminar con los negocios de la bonaerense, no vamos a resolver los problemas de la inseguridad. Por supuesto que hay que ir a fondo, acá hay que buscar la justicia, acá nadie, como decía el expresidente Néstor Kirchner, acá nadie le ata las manos a nadie, y las instancias que tengan que intervenir tienen que ir a fondo. Y bueno, esto se resuelve por el camino de encontrar justicia, y también se resuelve buscando la otra justicia, que es la justicia social, por la cual trabajamos nosotros todos los días desde la militancia, y por lo cual trabaja la presidenta todos los días. Y bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias, y saber que los problemas de la Argentina son de fondo, y que todos tenemos que trabajar mancomunadamente para poder resolverlos, y no hay soluciones fáciles. Acá hay que ir al fondo con los problemas sociales, y también terminar con la impunidad.